Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. ¿Qué significa que la OMS declare una emergencia internacional? Esta tarde, la Organización Mundial de la Salud, conocida simplemente como la OMS, declaró una emergencia internacional ante el avance del coronavirus de Wuhan, el cual ha infectado a miles de personas en una veintena de países. Y es que un comité de emergencia conformado por expertos fue convocado por el director general de la OMS y juntos, revisando la información, declararon esta alerta, algo que habían descartado hace una semana. La razón, según ellos, es porque si China, quien tiene un buen sistema de salud, está sufriendo por el virus cuando llegue a otros países menos avanzados y con un sistema de salud precario, la cantidad de muertes podría aumentar. ¿Pero qué representa esta alerta? Bueno, al declarar una emergencia, la OMS avisará a todas las oficinas de la OMS en todos los niveles que estén preparadas a reorientar recursos para prestar apoyo a quien lo necesite. Así también se asegura que la Organización Mundial de la Salud apoye con recursos, en todo sentido, a los países afectados. Ahora bien, de acuerdo con la información del propio organismo, hay tres grados de emergencia, los cuales vale la pena conocer. Grado 1. Evento que afecta a uno o varios países con consecuencias mínimas para la salud pública y que requiere a su vez una respuesta mínima de la oficina de la OMS en ese país. Grado 2. Este evento afecta a uno o varios países con consecuencias moderadas y a la vez requiere una respuesta moderada de la oficina de la OMS en ese país. Grado 3. Evento que afecta a uno o varios países con consecuencias graves para la salud pública y que requiere a su vez una gran respuesta. Sí, lo sé, esto parece no decir mucho, pero realmente cuando la OMS manda una alerta, se afecta bastante al país. Y es que, por ejemplo, entre las medidas radicales está de que nadie pueda entrar o salir del país. O bueno, mínimo eso recomendaría la OMS. Y es que esto ya está siendo llevado por China. Recordemos que actualmente la zona más afectada, que es Wuhan, y sus ciudades cercanas, está en cuarentena, dejando aisladas completamente a 40 millones de personas. Tal vez no te des una idea de cuánto es eso, pero te pongo ejemplos. La Ciudad de México tiene a 9 millones de habitantes. Es así como que aislarás a 3 ciudades de México. Sí, una completa locura. Y si eso no es suficiente, te doy otro ejemplo. Uruguay apenas tiene 3 millones y medio de habitantes. Es así como que dejarán aisladas a más de 10 veces la cantidad de uruguayos que hay en su país. Por lo general, al decretarse una emergencia internacional, las medidas que se toman tienen una vigencia de 3 meses, tras lo cual se hace una nueva evaluación. Es así que realmente la situación en China es muy complicada, ya que no solo está peleando por detener al virus, el cual cada día se dan más y más casos, y mueren más y más personas. Ya por último, existe un mapa que te muestra la situación real del coronavirus en el mundo, en tiempo real. Y la verdad, es bastante impactante. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Pero hasta el momento en que te estoy contando esto, ya hay confirmados 8,236 casos y 171 fallecidos. Y la verdad, ver este mapa es realmente perturbador. Y es que no solo te muestran los casos en China, sino también en todos los demás países del mundo. Ahora que ya conoces todo esto, dime tú qué opinas. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Sí, Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.